hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy les quiero enseñar un comando con la opción ejecutar para que puedan borrar los archivos temporales de su computadora de manera sencilla y definitiva entonces qué van a hacer van a ir aquí donde está el icono de inicio aplica tanto para windows 10 como para windows 11 dan clic derecho y van a ir en esta parte donde dice ejecutar es la manera más sencilla que les puedo mencionar en este momento entonces qué van a hacer van a colocar aquí el signo porcentaje y van a escribir y luego cierran el consigno porcentaje entonces le vamos a dar enter y automáticamente el sistema nos va a llevar a los temporales de nuestra computadora por ejemplo yo aquí tengo temporales no te di adobe de team viewer y no sabía que estaban ahí que van a hacer van a dar control e o seleccionar todo con el mouse también lo pueden hacer seleccionan todos los archivos y los van a borrar yo siempre lo hago con chip suprimir y le doy borrar entonces si de pronto le sale de que algún archivo no se puede borrar seleccionan aquí la casilla hacer esto para todos los elementos y le dan omitir y entonces el sistema va a borrar los elementos que se pueden borrar en ese momento esa es una manera como podemos borrar los temporales igualmente también podemos borrar los temporales yendo al panel de control entonces vamos a ir aquí a panel de control igual y van a ir aquí donde dice sistema y seguridad ya que hay una parte que dice liberar espacio en disco entonces aquí también pueden borrar los temporales e instalaciones innecesarias que hayan en su sistema por ejemplo yo aquí no más tengo 26 puntos 7 megabytes o sea está libre no tengo mi sistema está libre le doy a aceptar y borro eso que está igual no hay problema si deben tener cuidado de pronto al borrar en sus descargas u otras u otra u otro tipo de carpetas que van a aparecer le voy a mostrar nuevamente le voy a mostrar nuevamente voy a darle a aceptar entonces note aquí me dice que quiero borrar no por ejemplo archivos de programas descargados archivos temporales de internet caché archivos de optimización la papelera miniaturas ahí sale lo que tú quieras borrar si deseas no borrar algo sencillamente de selección y acá hay una opción que dice limpiar archivos del sistema este es más profundo porque ya nos vamos a ir ya lo que tiene que ver con el sistema operativo si hay algo que está sobrecargado en esta parte nos va a aparecer entonces no tan igualmente yo aquí los tengo libres pero cuando hay instalaciones de windows muchas veces hay actualizadas hay actualizaciones antiguas que pueden pesar hasta 20 gigas entonces no las puede borrar de aceptar y eliminar para que el sistema corra más rápidamente no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc sí